¡Copyright this bitch! ¡Prepara el lubricante! ¡Me habéis venido a joder con vuestra mierda! Mejor échate a la izquierda, los haters van de verda, ¿qué? Yo mato gente, tú no matas gente, tú eres fake, yo soy original. Me estás investigando ver cuando caigo para burlarte a escondidas, pero yo me vuelvo a levantar y voy arriba de la ribas. Tú estabas deligrándome a mi espalda con tu novio que me violaréis, pero creo que vosotros moriréis siempre hablando mierda, pero no me importa tu opinión, yo soy caro y tu novio tremendo mamón. ¿Me ignoras? Pues me da igual, far you have it. Yo no necesito ni armas para matarte solo con mis puños, puedo aniquilarte, estoy cerca de exterminarte, cuida tu boca que se te arde, ya este es mi arte, viva los de UF Street Box families. Ven en tu jetas y no cuidas lo que comentas sobre mí, me importa un carajo que ya no me hagas caso, parece que tienes un retraso, pareces de 80 años que me vas a ignorar a mí si ignoras a tus propios fans, te crees intelectual con tus comentarios largos, pero yo ya no les hago caso y a ti tampoco. Aprende a realizar tu misión sin terminar muriendo, wow, ya luego me hablas, ok, pero al parecer el gato se comió tu lengua, me di cuenta que no cambiarás y por eso te boté pa' la mierda, te mandé. Ja, tengo el ritmo de lado a lado, ya, voy a golpear y golpear, voy a arrematarte la mácara que lleva, cuesta ja, bitch. ¿Qué haces J-Man? Yo soy una criminal sex y como ves Te puedo dejar la cara al revés Antes me comentabas que querías tijeras conmigo Y ahora ya nada Tienes una violencia que triste No te besará más y encontrará otra Y no te echará de menos Entonces lamentarás haberte olvidado de mí J-Man, yo muevo mi culito para la mami Que no me recuerde y me desea No mientas, sé que disfrutas mirándome Mira todo lo que te perdiste A una mujer linda, sexy y fresca Que me copian o yo soy original Los haters son lo peor No tienen nada que hacer mejor que criticar Sin analizar solo Intentan fastidiar a ellos Tus games que no dicen que Te van a reportar pero eso da igual Yo seguiré haciendo nómina Cumpliendo mi objetivo Haciendo misiones También divirtiéndome ¿Quieres negro mamón de mierda? Te aplastaré el cráneo con Has elegido la banda equivocada D Science & bueno I will not. Yo sé y pegue Escimientos blancos No me like Aby